¡Ay, por favor, que lo tenemos, que ya está aquí! Me voy a hacer más pequeño para que apreciéis este momento a lo grande, a lo bestia, ¡sí! Aquí están a punto de besarse en la boca Ruslana y Omar hasta que Ruslana se percata de que no están en la habitación, sino que están en una sala en la que hay cámaras y no llega a pasar. Vamos a analizar el momento al detalle, porque es que esta parejaza me encanta. Ruslana se ha pasado toda la mañana llorando y Omar súper pendiente de ella. Ha estado llorando en el comedor cuando estaban todos ahí, chacacacacacacablando, pues ella se ha ido a llorar y Omar ha ido detrás a ver qué es lo que le pasaba. Esta de bajón, en todos los realities hay un periodo de adaptación y ese aislamiento provoca que tengan estos bajón en los concursantes, es normal. Y Omar está súper pendiente de ella, cantándole canciones bonitas, románticas, que provocan que llore aún más. Y fijaos en este momento. Y es que voy a volver a ponerlo. Omar no es consciente de las cámaras, la va a besar en la boca y de pronto pim, y ella se aparta en plan de ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¡Ay, ay, ay, ay! Y el beso en la mejilla. Vamos a ver el momento con sonido, porque de verdad que es que es bonito lo que ocurre, porque después de este abrazo, después de este beso intenso, Omar le dice que va a ir a por pañuelos, si ella le promete dejar de llorar. Mirad la carita. Que llorera se ha pillado a la pobre, ¿eh? Pero qué bien vienen los mimitos de Omar. ¿Sí o no? Sí. Ay, es que te odio, ¿por qué me cantas cosas bonitas? Y fatal cantado. Mírame, Omar. ¿Me traes papel? ¿Va a ser el último yorko o no? Sí. Vale, si me lo prometes, sí te traigo papel, si no, no. Estamos a nada ya. Estamos a nada de que esto, en un despiste dado, se convierta en un piquito inocente. Chicos y chicas, seguidme para la última hora del salseote. ¡Hasta la próxima!